¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el primogénito Jesús es nuestro hermano mayor Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual, no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación te alabaré Hebreos, capítulo 2, versículo 11 Cristo es el primogénito de entre los muertos Las primicias de una nueva humanidad Resucitada con un cuerpo nuevo Como nuestro hermano mayor Él es el heredero de todas las cosas La importancia del primogénito también está relacionada con la pascua En Éxodo, el ángel de Dios pasó de largo y gracias al sacrificio de un cordero el hijo primogénito de los hebreos salvó su vida El Cristo primogénito No significa necesariamente que él fue el primer hijo de Dios Sino más bien Aquel que tiene todos los privilegios de un hijo mayor Así, al leer Colosenses, capítulo 1, versículo 18 Pablo tiene razón al decir Para que en todo tenga preeminencia No es por lo tanto una identificación con la creación como si él fuera la parte más preeminente de ella sino que es presentado como primogénito sobre la creación cabeza de ella Así, este título denota su posición y carácter y no su origen Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Su Padre A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres pedidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!